Hola, bienvenidos a este ya no ya. Estoy aquí lista para hacer unos alfajores tie-dye riquísimos, de verdad. Porque ahora estamos con la onda de like. Bien, entonces... Y si hablan de like, hablan de mí. Sí. Y hablan de moda. Sí. Y hablan de tie-dye. Sí, no me puse color de tie-dye, pero está la moda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Corten, 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 corten. ¿Qué haces acá, Ignacio? ¿Cómo que haces acá? Yo no lo he invitado. ¿Y a Paul? ¿Vos me mandaste, a Paul, me mandaste un mensaje? Trabajo presupuesto. O sea, no había plata, no había presupuesto, no había otro invitado. ¿Cómo no había plata? La pelea de rating, pido. La pelea de rating. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. Siempre es un gusto trabajar contigo. No, el gusto es tuyo, por favor. Siempre es un gusto tenerte aquí en mi cocina. Sí. ¿No te imaginas? Sí. Es como que viniera un huracán, así. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sí, eres tú, un huracán. Te destruyo todo. Un huracán para ser. De energía, de buen ánimo. Eso, de buen ánimo, de energía. ¿Cómo vas en el amor? Pará, pará, pará. Me tienes que decir cosas positivas. No, porque digo, es algo muy positivo, ¿no? El amor, cuando uno está enamorado, es lindo, de verdad. Poné música, por favor. ¿Qué pasa? No se escucha, por favor. No, yo sé. No, te explico, si no sabes televisión. Imagínate quién me va a explicar. Ya, bueno, escúchame. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estás solo? Estoy solo. Aprendí de tus consejos. ¿Te acuerdas de tanto llorar en este ojo? En este, en este ojo, era este hombro que lloraba. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso es mentira? ¿Qué? Eso es mentira. ¿Que me prestabas el hombro o que lloraba? ¿Qué? ¿Te prestaba el hombro? Pero sí, pero sí alguna vez estuvo un poquito... Mal, sí, oh, sí. Pegó, pegó. Alguno pegó. A ver, a ver, adivinen por quién. La quita ella. No, ya, no puedes. Adivinen por qué vos vas a hacer... No, no. Cortá los platos, cortá los platos. Pero eso ya pasó, como todo pasa en esta vida. Como todo pasa. Como nuestra pelea, que ya pasó. Más o menos, la verdad. Porque voy a contarle a la gente por qué me peleé con Ignacio. ¿Por qué me cambiaste de cama? Siempre hay dos, ojo, siempre hay dos versiones. Ay, no seas vivo. ¿Por qué? ¿Entonces por qué me pidiste disculpas? Porque yo siempre siento... Uno, escúchame. Yo le doy a cámara, para que aprendan todos ustedes. Yo tengo experiencia con el tema de las mujeres. Hay que darle la razón. Sí, mi amor, sí, mi amiga, sí, todo. Tu mujer, dale razón. Tu amiga, dale razón. Mirá cómo estamos. Estamos bien. ¿Por qué? Porque le di la razón. Más que si no le hubiera dado la razón, estábamos mal. Ya, muy bien. En fin, en fin. Pasando a la página, hoy día vamos a hacer estos alfajores que son realmente los preferidos de Catalina. Imagino que de muchos niños también, ni adultos y todo. Y hemos querido darle como que esta onda, tie-dye. Me encanta porque hemos querido. Yo te los traje un día, te los regalé y le gusté. Hemos querido. No seas fantasma tampoco, hemos querido. Como si lo hubiese hecho de mañana ella, ¿no? Yo a las 7 de la mañana estaba que amasaba, que amasaba para traerte. Pero es rápida la receta. Ya te la traje casi armada. No, te la trajo casi armada la receta. Ya. ¿Qué vamos a necesitar para estos alfajores? Muy fácil, muy fácil. La receta la tiene Jean Paul. Jean Paul, la receta. Díctala. No, es muy fácil. No se la sabe. 205 gramos. ¿Por qué es 205 gramos y no 200? O sea, a mí es igual. Porque a mí me gusta complicar nada. O 250, o 250. Porque a mí me gusta ser específico. A mí me salió bien con 205 gramos. Chicos, señora, quien esté viendo este llano ya, 205 o 200 o 198 es lo mismo. Ah, es lo mismo, sí. 205 gramos de harina. ¿Qué más? 72 gramos de azúcar impadable. Hay 72 gramos acá, ¿no? Vos lo contaste, ¿no? Es que nunca he visto una receta que no sean 70 ni 50, ¿no? 72. ¿Vos pensaste que eso era complicado? Hoy te lo va a complicar. Claro, no, sí. Es re complicado. 72 gramos entonces de azúcar impadable. ¿Qué más? 140 gramos de mar. Ya, eso está normal. Dale, dale, para que la gente vea que sí. Digo, para hacer algo, ¿no? Sí. Una vez que hago esto, ¿qué va a pasar? No, seguí nomás. O sea, esto se tiene que convertir en una masa. Sí. ¿Y tú crees que va a pegar? Todo pega. En esta vida. Muy bien. Ignacio, ¿cómo te van estas guerras? ¿Todo bien? Bien. Esto sigue, sigue, sigue. Es que eso se tiene que... Por eso me parecía raro. La masa se amasa, querido. No, no se amasa, depende. No, sí. No, depende. Sí, sí, sí. No, depende. Te voy a pelear hasta las últimas. Voy a poner un huevito. ¿Cuántos huevos? A la guana, uno. Ya, ok. Le agregamos el huevito. Le agregamos el huevito y luego la harina. Esto lo vamos a reservar y luego lo vamos a estirar. Nada más. O sea, yo traigo recetas de acuerdo al conductor del canal. Ya. ¿Qué habrá querido decir, no? Es un cheat, es un cheat, pía. Ya le puse la maicena. Ya le puse la maicena. Ok, déjame decir. 142 gramos, 42. Ni 43, ni 44. Yo te voy a explicar una cosa. ¿Sabes por qué esta receta no se tiene que amasar? Porque la idea de esta receta es que se desgrana en tu boca. ¿Por qué? Porque si se amasa, se amasa. Ya, ok. Escuchame, si te queda un poquito así, le ponemos un poquito de agua. Porque me quedó un poquito seco. ¿Ah, sí? Sí, pero un poquito de agua. Agua. Agua, ya puedo el agua. ¿Y al hecho? Un poquitito. Entonces ese es el truquito. Si te queda un poquito seco y veas que no va ligando. Porque la idea es que queda así y así le ponemos un poquito de agua hasta formar la masa. Ah, ok. No, esta es así. Hay otras que sí se tienen que, que se hacen a batidora o, pero esta no. No, lo que pasa es que con maicena queda un poquito así. Sí, desgranadita. Ya. Ya. Ah, mira. Ya está. Sí. Ahora esta masa la vamos a reservar y luego la vamos a sacar para poder estirar. Perfecto. ¿Ya? Ya. Están diciendo que aplaudo, aplaudo. La cosa que tengo ahí es nada más. Ah, tú te crees vivo, ¿no? Te crees vivo. Pero yo vine a Champoli y llamarme y dice si me lo hizo. Dale. Voy a empezar, voy a empezar nada más con las preguntas incómodas. Oye, tú paras bastante con Patricio y Flavia, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, porque como yo no me aceptaba nada por el COVID. Si no, vendría más acá. No, no, no. No, no, claro. Sí, tampoco te hemos invitado. Bueno, capaz no paraba. Pero ahora me voy. Nunca me invitaste y siempre me invitaba. No, no es eso. Aliano ya sí, pero digamos no se pueden hacer reuniones sociales. No, nada. 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 Siempre paran juntos exactamente y son muy buenos amigos, ¿no? Sí. Y Flavia es bien amiga de Luana Barrón, ¿no? Escuchame, voy a ir explicando este tema. No digo, Flavia es muy buena amiga de Luana Barrón, ¿no? Chicos, mientras hablamos voy explicando que la masa se trata con mucho amor y mucho cariño. Mira, la gente, toda la gente sabe hacer la masa y lo que menos le interesa ahorita es la masa, por seguro. Así que... ¿Este es el ya no ya o el de Pregunta sin qué grito? Todo junto. Ah, ok. Cuéntame, ya que estás tan chistosito. ¿Qué? Luana Barrón, ¿qué te parece? Bien, una chica... Bonita, guapa. Guapísima. Sí. Ajá. Trabaja bastante con su marca y estudia también. Sí, estudia. Tiene sus proyectos. ¿Qué proyectos tiene? Agarramos baldecitos de estos y vamos cortando mientras pilla y dale, dale, dale a las preguntas. No, pero dime, ¿qué proyectos tiene Luana? Porque me parece que estás muy enterado. ¿Qué proyectos? Harina, por favor. Su marca de ropa. Espoloreamela. Su marca de ropa, ¿qué más? Su marca de ropa. Y estudia también en la universidad. La sigues en Instagram. La sigo, claro. La sigo, sigo. No, mira, mira, si es tonto. ¿O has compartido qué has dicho ahorita? Un poquito más con ella. ¿En qué sentido? En el sentido de que la conozco. La conozco un poquito más que vos porque no la invitaste a... Creo que yo... Hubo un rumor por ahí, hubo un rumor, sin confirmar, sin confirmar, de que algo hubo entre ustedes. ¿Es verdad o no? Prendeme el horno 180, por favor, mientras, porque ya... 180 grados, por favor, gracias. ¿Pero por qué te pones nervioso? No, 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 ya le estoy diciendo porque hay que... Prevé. El horno 180 grados. Ok. No entiendo, no sé, yo no escuché ningún rumor. ¿No escuchaste? No, no. Oye, ha sonado súper fuerte, ¿eh? Por fuera de todo. Por pasillos de canales, por... No, no, el guanita... Por mensajes directos, por el WhatsApp, ¿no? No, es mi amiga, sí, hablo con el WhatsApp. ¿Ha habido más que una amistad? No, nada. ¿Nada? No. Mírame los ojos y dime que no. Es que me haces reír porque yo siempre me río con mis amigos. No, es una chica linda, la verdad que es muy linda. Pero ahora yo estoy enfocado en mis cosas y ella también. Y dime una cosa, ¿qué pasa si en un momento te empañan conmigo? ¿Qué vas a decir? Bueno, me pueden empañar comiendo, sí. Si ahora otra vez fuimos a comer y todo. Ah, mira, qué bueno. Pero fuimos con Pato, con Flavio. En grupo, en grupo. En grupete, viste. Pareces de 13 años tú. En grupo, vosotros en grupo. No, para compartir un rato, viste que hace tiempo no salimos. No, yo te estoy preguntando, si tú me dices que no hay nadie, yo te creo. No. ¿No? Listo, se acabaron las preguntas incómodas, no te preocupes. Aunque. No, arrancá, pon eso, 180 grados. Ah, uno... Me comentaron. No, 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 10 minutos. Ah, no. Y hemos dejado de hablar de los amores de Ignacio. No, no sabes todo lo que hablamos durante el tiempo. Y ahora ya están listos. Oye, qué bien quedan. Sí. Me encanta. Ojo, no tienen que tomar color, eh. No tienen que tomar color, sino como que salen muy quemadas. Sí, estas no tienen que tomar color. Como son de maicena, tienen que quedar así. Y con mucho amor y mucho cariño porque se rompen. Ya. Ahora, sí, es tu turno. Sí, Pía, vas a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Rellenar? Rellenar. Igualdad. O sea, esto es un jueguito. Esto es para los niños. Usemos los pares. ¿Le pongo bastante manja blanco o poquito como le ponen en tu pastelería? Poco, muy fuerte. Ah, no. Mi bandera traece un alfajor que tenía así de manjarra. No, no, no. Estoy mintiendo. En verdad, vinieron así o más. Por acá tenemos azúcar infalpable, como ven, chicos. Y le vamos a poner jugo de limón. Vamos viendo la textura acá. Y nos tiene que quedar ni muy líquido ni muy sólido. Nos tienen que ir calculando. ¿Para qué es esto? Este es el glase que le vamos a hacer por fuera. ¿Qué son los colores que le vamos a poner con este...? Con los colorantes comestibles. Eso. Así que le vamos a ir agregando a ojo y vamos viendo hasta dónde le agregamos limón. Limón. Me gusta esto. Podríamos juntarnos un día, un domingo. Bueno, no se fue el domingo. No. Pero podríamos juntarnos un sábado, un día así y hacerlo. ¿No? No. Ya está. Mira que le he puesto. Perfecto. Me encantó. Estos acá ya fueron porque no tienen parejitas que están en el horno. Eso se lo comió, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la consistencia del glase? Mira. ¿Puedes mostrar? Ahí ya, ok. ¿Ya? Tenemos que... ¿Más o menos cuánto le has echado de azúcar infalpable ahí? ¿Cuántos limones? 150 gramos, un limón aproximadamente. Ya. Perfecto. Ya vamos a dividirlo para poner los colores. ¿Cuánto? ¿Una gotita? Sí, pero eso así no creo que salga. Hay que cortarlo. Sí, sí, sí. Se está saliendo. Sí, yo los uso siempre. Ahí donde me ves, hago cosas en la cocina. No, te veo siempre. Estás a full. A ver ahí. Entonces, le ponemos acá, en el medio. Lo unimos un poquito. Y ahora vamos a agarrar nuestra galletita. Ah, nada más. No lo mueves totalmente. No, no, no. No, no, no. Hay que hacerlo así. Ah, ok, ok. Y así nos va a ir quedando. Ah, me encantó. Vamos a ver, vamos a ver cómo queda. Ya presionen un poquito los alfajores. Ya ni van a ir quedando. ¿Vos, azul? ¿Así? Sí. Lo que no tenés que hacer es moverlo para ese lado. Sácalo siempre para el lado contrario. No, no, no lo pongo más. Ya está. Ya no lo pongo más, ya. Ah, mira, van quedando así. Qué éxito. Y lo que tenemos que dejar de hacer ahora es dejarlo secar un ratito para que el glacé seque y quede firme. Bueno, de esos colores hay muchísimo. Sí, muchísimo. Lo pueden hacer así como lo ha hecho Ignacio, lo dividen en varios potecitos. Le echan con dos gotitas y era más que suficiente. Suficiente. Y miren qué lindo detalle para sus alfajores y después se ponen a bailar like. Like. ¿No es cierto? Yo no tengo... Ya, me des un like. No compro fanos. ¿No compras para ti? No, yo no, tú sí. Bueno. No tengo canción, pero ¿para qué? No, te agradezco Ignacio por haber estado el día de hoy. Sí, porque aparte que tenemos las manos con manjasito, que no pasa nada. Es sucia, ¿eh? No, no pasa nada. Es sucia en zen. Lindo, ya hemos aprendido algo diferente. La verdad que me llamó la atención. Estas cosas, de verdad, a los chicos les encanta. Lo pueden hacer todos juntos, en familia. Ahora que en realidad tenemos que estar en casa y cuidarnos muchísimo. Agradecerte por haber sido parte de Like. La verdad que me encantó tu challenge, me encantó el video, me encantó todo lo que hiciste. Muchas gracias. No, en verdad, muchas gracias. Tienes una producción excelente, menos champón. No, gracias a vos, sabés que te quiero mucho y envítenme cuando quieras. No, y pueden dejar en sus comentarios, hoy día hemos hecho el fajores. Y para que ya sea la sexta vez que viene Ignacio, de repente les provoca hacer otra cosa. No sé, si tienen ganas, vengo. Yo vivo acá nomás. Ojalá que nadie se lo lleve todavía. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que el amor, que el amor no lo mueva. Que el amor no lo mueva. Gracias, tía. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Me gustaron. Gracias. Chao.